Y seguimos hablando de mar, porque conmigo está Rommel Troncheles del grupo Maritime Logistics Group y obviamente para la industria, el camarón legislativo ese del viernes debe haber sido como un balde de agua fría. Bienvenido, Rommel. Buenos días, Fernando, y gracias por la oportunidad aquí de plantear lo que ocurre en la industria en torno a ese camarón legislativo que, por supuesto, impacta mucho la imagen de Panamá, impacta la imagen de la industria marítima, impacta al país en realidad. Bueno, que ojo, que esto estaba ya, pues parece que estaba en el pipeline de la Asamblea desde hace rato, según la información que saca hoy el diario La Estrella de Panamá. Sí, yo entiendo que han habido acciones legales desde hace varios años sobre este tema. Sin embargo, no podemos hablar de los temas legales, no somos abogados, tenemos que hablar del impacto de la industria. ¿Qué ocurre en la industria con este camarón legislativo? ¿Qué ocurre con la imagen de país? Con la estabilidad jurídica, con la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque ya es un puerto, el que ha sido objeto de este movimiento legislativo, que ya ha invertido más de 600 millones de dólares. Tú pasas por el Puente de las Américas y tú ves 1.150 metros de muelle construido, ves 11 grúas pórticos de última generación y ya ves movimientos importantes. De hecho, hay una noticia internacional que circuló recientemente, que crea mucha suspicacia en el ambiente, que es lo que ha creado suspicacia, y lo he visto ya escrito por allí, que es que Balboa pierde uno de los clientes más grandes que tiene, el segundo más grande, ya se va para el otro puerto. Para el de Rotman. Y además, es un cliente muy importante, es la segunda naviera más grande del mundo. La noticia internacional recoge que van a empezar con dos barcos semanales y van a llegar hasta 14 barcos semanales que se mueven hacia allá. Entonces, pues, se abre otra oportunidad en el Pacífico. Hay que recordar algo, el Pacífico ahora mismo tiene ocho muelles nada más para atender barcos de contenedores. El Atlántico tiene trece y se están construyendo tres más en este momento, para dieciséis. Entonces, un país que ofrece un hub de transbordo, un puente terrestre, donde la carga entra por el Pacífico y sale por el Atlántico y viceversa, pues tiene que tener una fuerza portuaria balanceada en ambos océanos. Yo apostaría a que hubieran más puertos en el Pacífico o una igualdad equivalente de muelles. La misma cantidad de muelles en el Atlántico y en el Pacífico. Pero esto no canibalizaría la industria portuaria. Yo no creo que la canibalizaría... Porque al final, por lo que tú estás diciendo, es un juego de suma cero. Uno pierde a favor de que el otro gane, o otro gane a favor de lo que le quita mercado al... Lo mismo ha ocurrido anteriormente. Cada vez que un puerto nuevo abre, hay un reacomodo de carga. Cuando se dio una operación importante en Balboa, que inauguró su primera operación, la carga del Atlántico de Panamá, de los puertos, se reacomodó en el Pacífico. Porque lo que te quiero decir con esto, Romel, es... Nosotros no estamos trayendo nuevos clientes. Si tú ves la cantidad de TEUS, siguen siendo los mismos que pasan y llegan a Panamá. Mira, hay un tema aquí. El negocio de transbordo es de alto riesgo. Por supuesto. De alta inversión, el negocio portuario es muy intensivo en capital y de alto riesgo y de tarifas bajas. Un contenedor de transbordo paga la mitad que un contenedor local. Entonces, nadie va a invertir una suma de dinero aquí en Panamá. 600 millones para un puerto nuevo, para ver cómo canibaliza a otro. Eso no tiene sentido desde el punto de vista de negocio. ¿Cómo se hace para que entremos en otro circuito, que vengan nuevas rutas, que vengan nuevas marinas, que nuevas navieras se establezcan en Panamá? Porque, por ejemplo, si vemos cuánto ha crecido el movimiento de contenedores, por ejemplo, de 2012, 2013, hacia acá. Mira, el Pacífico se consideró un cuello de botella, por muchos analistas en el sector marítimo, porque no había capacidad portuaria que permitiera. Recuerda que la naviera no viene aquí por un puerto. Claro. Viene por el concepto de puente terrestre. Donde descargan el Pacífico, usa el ferrocarril o el camión y embarcan en el Atlántico. Ese es el flujo mayor. Y el flujo de regreso es con muy poca carga y contenedores vacíos. Entonces, si tú no le ofreces al mercado una oferta suficiente en el Pacífico, equivalente a la del Atlántico, no tiene flexibilidad. Las navieras no están para llegar a países restringidos en capacidad. Tiene que tener esa capacidad ociosa disponible para, cuando tú vienes atrasado, poder atenderte. Pero, ¿qué ruta terrestre se usa al lado, a contramano en el canal? Bueno, leí en un diario local, que fue una gestión que se hizo anteriormente en la Cámara Marítima, de que la ACP permitiera el uso de una carretera interna que conecta al puerto de PCA con el Centenario. Y acabo de leer en un medio local este fin de semana, este lunes, de que la carretera esa que se llama Borinquen va a estar disponible en septiembre, creo, pero va a tener un costo de utilización para cada contenedor que pase por allí. O sea, que va a tener una conexión carretera mejor, porque antes el contenedor tenía que ir hasta Raiján y regresar. Y entonces la conectividad entre el puerto de PCA con los demás puertos del país estaba comprometida. Pero no es la conectividad del puerto, es la conectividad del contenedor y del cliente el que estaba comprometida. Y con esto se favorece el cliente, se favorece el transbordo por carretera. Bueno, vamos a ver entonces cuáles serán las reacciones del mundo referente a esto. ¿Crees que es un daño, pues, una industria tocada que sacará ventaja Buenaventura y los puertos que nos están buscando mercancía, buscando clientes hacia el lado pacífico? En el Pacífico hay mucho desarrollo portuario. Sí. En Lázaro Cárdeno, en México, en Manzanillo, México, en Buenaventura, Colombia, lo que acabas de decir, en Callao, Perú. Entonces, Panamá, el que invierte en Panamá para el transbordo, hay que darle la bienvenida. ¿Por qué se viene a arriesgar? Mientras que en Lázaro Cárdeno, en Perú, en México y Colombia, allá van por la carga local primero. Porque hay carga. Entonces, el que invierte en estos países, porque dice, yo voy a invertir porque este país genera carga. En Panamá no genera carga. Entonces, hay que darle la bienvenida a cada inversionista portuario que venga, porque él va a venir aquí y no acaba de rivalizar a otro. Eso no es negocio. Va a venir a ver cómo capitaliza la posición geográfica y genera negocio para él. Rommel Trotsch, gracias. Como siempre, nuestro experto en asuntos portuarios. Gracias. 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 Gracias.